Buenas tardes Deben de saber por qué los voy a matar Por los crímenes cometidos La sangre y las lágrimas derramadas Nosotros le pagamos el doble, aguanta Condenó a morir ¡Aguanta hoy! Diario, diario, manaví se pinta de sangre Diario, diario, diario Manaví se pinta de sangre Ustedes ya vengaron la muerte de los suyos Yo jamás los encontré Y si ya cayeron Yo nunca los sabré Por eso los terminaré a todos ¡No! ¡No me maten! ¡No! ¡Apunten! ¡No! Los quiero muertos Para ayer El siguiente pacho será definitivo ¿Será que lo puede decir así? Maestro de la guerra No, 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 no Oiga, se está equivocado Todo lo que diga Tienes que usará en su contra Acompáñanos ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Oiga, déjame! ¡Oiga, mamá! ¡Ay! Son unos desgraciados ¡Hue puta, malparido! ¡Otaco, ¿qué pasa, papá? La policía está afuera ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No quiero, señores! ¡Y entonces! ¡Adiós! ¡Pueden esa ropa, señores! Uno de estos chicos le dijeron Ahí va el vengador ¡Ayuda! ¿Qué hijo de puta es el llave? ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!